hola aquí estoy con las manzanas de susana ya se las debía de ya hace mucho tiempo aquí están por fin aquí las tengo son 16 vueltas cada motivo de la de cada manzana son 16 vueltas son muy fácil de hacer ahí está le hice con hilo de algodón aquí lo tiene está muy bonito lo puede usar para ya sea para la cortina también o infinidad de cosas que se pueden hacer ustedes tienen más ideas que yo para tener forma de cómo aplicarlo esta orilla está preciosa ahí la tiene ok para esta orilla voy a usar este hilo es no tengo la numeración solamente tiene qué es el color que es 100% algodón es todo lo que trae la información aquí está el gancho que voy a usar es el número 4 que son dos milímetros ahí puede tener idea del grueso del del hilo aunque aquí empiezo mi tejido con 33 cadenas aquí están vamos a hacer la primera vuelta vamos a tejer en la cuarta cadena paso tres cadenas y en la cuarta cadena ahí hago el primer punto alto así vamos a hacer cada espacio de cadena un punto alto aquí termine de tejer los puntos altos son 30 puntos altos las tres cadenas que tenemos de inicio ya serían 30 y un punto alto en total en la vuelta número uno vamos a empezar la número dos tejemos dos cadenas y tres para un punto alto ahí está en total son cinco cadenas le damos vuelta al tejido y en la cadena vamos a contar en la número cuatro el primer punto alto el tercer punto alto va a ser en el punto alto de abajo ahí está ahí sería un cuadro cerrado vamos a tejer nueve cuadros abiertos para las personas que recién empiezan empiezan a ver mis vídeos para mí un cuadro abierto son dos cadenas paso dos puntos de la vuelta anterior y en el tercer punto un punto alto ahí sería un cuadro abierto vamos a tejer nueve cuadros abiertos y al final vamos a tejer un cuadro cerrado un cuadro cerrado son cuatro puntos altos ahí está en la vuelta 2 ahí está la segunda vuelta los nueve cuadros abiertos y el último cuadro cerrado aquí donde tenemos el hilo de inicio va a ser la punta de la orilla y esta es la orilla recta donde va a ir adaptada a la tela todos los las vueltas van a ser un cuadro cerrado para iniciar la vuelta de la orilla y esta es la punta aquí vamos a empezar con el cuadro cerrado ya tengo tres cadenas le doy la vuelta al tejido y vamos a empezar la número 3 aquí vamos a tejer cuatro cuadros abiertos aquí vamos a tejer cuatro cuadros abiertos tres cuadros cerrados ahí tengo los cuatro abiertos vamos a tejer los tres cerrados son dos puntos altos por debajo de la cadena con un punto alto en el siguiente punto ahí está dos por debajo de la cadena aquí tenemos dos cuadros cerrados terminamos el último ahí está el último cuadro cerrado y van a seguir tres cuadros abiertos son solamente dos cadenas de separación ahí están dos este es el último lo vamos a tomar en la tercera cadena ahí está nos falta un un cuadro cerrado vamos a hacer el cuadro cerrado tomo dos lazadas en el mismo espacio ahí está una cadena esta cadena nos va a servir para tejer el siguiente punto alto el siguiente punto alto del cuadro cerrado en el mismo espacio tomamos la lazada y tejemos un punto para figurar una cadena en esta cadena vamos a levantar el siguiente punto alto dos puntos y dos puntos para terminar el punto alto el siguiente punto alto el siguiente punto alto la lazada y tomamos los dos hilos de la cadena que que tejemos la primera quiero tomarla bien ahí está ahí están los dos hilos dos igual vamos a hacer una cadena un punto dos dos y dos y dos el tercero si el tercer punto alto que estamos haciendo sobre la cadena tomamos tomamos los dos hilos de la cadena sacamos un una cadena un punto dos y dos ahí están los cuatro puntos altos tres y tres y tres y dos y dos ahí está en total son 246 8 9 10 11 11 cadenas le damos vuelta al tejido y en la cuarta cadena tejemos el primer punto alto vamos a tener un punto alto en cada cadena en la vuelta 4 tejí 9 puntos altos el último en el primer punto alto de abajo ahí está y las tres cadenas en total son 10 puntos altos aquí están figurando tres cuadros cerrados estos 10 puntos altos vamos a tejer tres cuadros cerrados que en total son 10 más 10 puntos altos más aquí tengo me falta este es el segundo cuadro cerrado y solamente este es el último ahí está hasta aquí eran 10 tejí 11 12 13 14 15 6 7 18 son 19 en total 19 puntos altos vamos a tener dos cuadros abiertos ahí está el último tres cuadros cerrados que son 10 puntos altos tres cuadros ahí está ahí está estamos en la cuarta vuelta vamos a terminar esta vuelta con tres cuadros abiertos y el último cerrado la número 4 aquí aquí terminé esta vuelta de abajo es la número 4 3 abiertos y un cerrado ahí está empecé las 5 vamos a empezar la siempre con los como les dije los 4 puntos altos 3 cuadros abiertos y dos cerrados 2 cerrados son 7 puntos altos ahí está y vamos a tejer dos cuadros abiertos y vamos a empezar a hacer el primer cuadro cerrado y vamos a empezar a hacer el primer cuadro cerrado voy a hacer 2 puntos altos puntos altos y el tercero aquí está ahí está un cuadro cerrado y vamos a hacer un punto alto arriba de cada punto alto de esta vuelta número 5 hasta la tercera cadena tenemos el último último es la vuelta 5 aquí está estamos terminando la vuelta 5 tejimos en total son 22 puntos altos desde aquí vamos a tejer un cuadro cerrado lo vamos a tejer igual que tejimos en este espacio de aquí una lazada en el mismo punto hacemos una cadena un punto dos puntos y dos puntos tomamos los dos hilos de la cadena el punto 2 2 y 2 nos falta uno solamente son se deben de ser 3 una lazada los dos hilos y terminamos con un punto y hacemos el punto alto 2 y 2 ahí tenemos un cuadro cerrado afuera en la en la punta ahí está en total son 25 puntos altos teníamos 22 hicimos 3 son 25 vamos a empezar la número 6 vamos a tejer 5 cadenas y le damos vuelta al tejido en la cadena número 4 hicimos 1 2 3 4 5 en la número 4 un punto alto en la siguiente cadena y es la última cadena 1 punto alto aquí tenemos 2 puntos altos y las 3 cadenas hacemos el último el último digo porque es un cuadrito cerrado ahí ahí está esta es la vuelta número 6 que estamos empezando y vamos a tejer hasta este espacio de de este punto alto puntos altos en total vamos a tejer de aquí aquí está en total son 31 punto alto hasta aquí contando los las tres cadenas que tenemos de inicio de la vuelta 6 ahí está la vuelta hice un cuadro abierto hacemos un cuadro cerrado y vamos a terminar la vuelta la número 6 con 4 cuadros abiertos que tenemos y el último cuadro cerrado para terminar la número 6 y empiezo la número 7 esta vuelta que estoy marcando es la número 6 que terminamos aquí está los 4 espacios abiertos que les mencioné y el cuadro cerrado ahí está le doy vuelta al tejido para empezar la número 7 siempre la línea se empieza con 3 cadenas para empezar la vuelta un cuadro abierto 3 cuadros cerrado 3 cuadros cerrados que son 10 puntos altos 2 cuadros abiertos ahí está y vamos a tejer aquí cada punto alto vamos a tejer un punto alto en cada espacio en cada espacio en cada espacio que en total son 31 punto alto hasta el último espacio de la tercera cadena así terminamos la número 7 ahí está terminado los puntos altos que les mencioné es la número 7 vamos a empezar la número 8 hice 3 cadenas aquí están le doy vuelta al tejido y vamos a tejer y voy a cortar un poquito porque tejo yo muy suelto y queda muy grande las tres cadenas pero deben de ser tres cadenas ahí está vamos a regresar la vuelta número 8 con los puntos altos hasta este espacio que quedaría un cuadro abierto serían 28 puntos altos en total contando las tres cadenas que tejimos de inicio aquí en la vuelta 8 vamos a tejer los puntos altos un punto arriba del del punto de abajo así hasta tener 28 puntos altos contando la cadena la vuelta 8 aquí estoy en la vuelta en la número 8 e tejer los 28 puntos altos aquí están con cuento las tres cadenas de inicio un cuadro abierto y dos cuadros cerrados ahí está vamos a terminar la vuelta con cuatro cuadros abiertos los vamos a tejer y terminamos la vuelta 8 los cuatro cuadros abiertos y el último cuadro cerrado ahí está empezamos la número 9 con el cuadro cerrado y dos abiertos ahí está aquí vamos a tejer aquí vamos a tejer dos cuadros cerrados aquí vamos a tejer dos cuadros y enseguida dos abiertos aquí vamos a tejer dos cuadros y cerrados y cerrados tres cerrados tres cerrados son diez puntos altos cerrados son tres seis siete ocho nueve el último diez un cuadro abierto un cuadro abierto es el último cuadro abierto de la vuelta ahí está después de este cuadro abierto vamos a tejer tres cerrados que son diez puntos altos que tenemos en total la vuelta nueve vamos a terminar con los tres cuadros cerrados en vuelta nueve aquí ya terminé la vuelta la vuelta la número nueve son diez tres seis nueve y son diez puntos altos ahí está vamos a empezar la número diez tengo tres cadenas ya tejidas le doy vuelta le doy vuelta al tejido ahí está y vamos a hacer cuatro cuadros cerrados dos lo vamos a tejer hasta este espacio hasta este punto alto vamos a tejer puntos altos que serán serían trece puntos altos aquí tengo dos cuatro cinco ok vamos a seguir seis siete ocho nueve diez y el cuadro cerrado 11 12 13 el último en el punto alto ahí está tejemos tres cuadros abiertos aquí tengo el segundo terminamos el tercero ahí está ahí está y vamos a tejer tres cuadros cerrados y dos abiertos dejemos dos abiertos y dos abiertos y tercero aquí está tejemos dos abiertos aunque ahí están vamos a tener tres cerrados tejemos tres cerrados hasta aquí un abierto y los últimos cuatro puntos altos y terminamos la vuelta 10 esta es la vuelta anterior que estábamos tejiendo aquí está tengo que contar las dos cuatro seis ocho nueve la número 10 estos son los últimos puntos altos después de los dos cuadros abiertos ahí está el cuadro abierto y los últimos cuatro y seguimos con la número 11 ahí están hago el mismo grupo de cuatro el cuadro abierto 7 puntos altos que son dos cuadros cerrados tres cuadros abiertos y ahí está en esta vuelta vamos a tejer en esta vuelta vamos a tejer todos los espacios con puntos altos hasta el último espacio de la tercera cadena aquí vamos a tejer dos puntos altos en cada espacio de dos cadenas y un punto alto en cada punto alto también ahí está punto por punto vamos a hacer un punto alto es la vuelta 11 aquí está terminada la vuelta 11 son 31 punto alto desde este espacio ahí está vamos a empezar la número 12 la número 12 le damos vuelta al tejido no lo voy a hacer para este lado y deslizamos 3 tres puntos empezando desde el primero punto deslizado tenemos uno 2 3 y tenemos que estar en el número 4 en el punto alto número 4 ahí está empezamos a tejer puntos altos hasta este espacio viene siendo este mismo aquí están dejamos tres puntos altos sin tejer para empezar la vuelta para empezar la vuelta ahí está sería la dos cuatro seis ocho la número 12 tres cadenas vamos a tejer punto por punto el punto alto aquí estoy en la vuelta 12 aquí estoy en la vuelta 12 aquí son 25 puntos altos estoy contando las tres cadenas ahí está tejí cinco espacios abiertos aquí tenemos un cuadro cerrado espacios abiertos es lo mismo que los ustedes me entienden son los cuadritos abiertos aquí voy a tejer un cuadro abiertos aquí voy a tejer un cuadro abierto y el último cuadro cerrado y el último cuadro cerrado para terminar la vuelta número 12 y empezamos con el cuadro cerrado la número 13 13 y vamos a tejer y vamos a tejer y vamos a tejer ocho cuadros abiertos en la vuelta 13 vamos a terminar la 12 aunque esa es la vuelta anterior aquí están en la número 12 13 estos son los últimos cuadros abiertos 2 3 4 5 el cuadro cerrado ahí está empiezo la vuelta número 13 el cuadro cerrado hice ocho cuadros abiertos dos cuatro seis ocho ahí está vamos a tejer aquí hasta este espacio puntos altos dejamos 3 3 puntos altos sin tejer en esta vuelta para terminarla punto por punto vamos a tener punto alto y dejamos 3 puntos al final sin tejer ahí está en la vuelta 13 aquí está terminada la vuelta 13 son 19 puntos altos que tejimos ahí está vamos a darle vuelta al tejido y empezamos la número 14 vamos a deslizar los puntos empezamos con el primero no deje de deslizar el primer punto para que no pierda la esquina la vuelta que está voy a empezar de nuevo 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahí están los 10 puntos deslizados tres cadenas para empezar la vuelta 14 tres puntos altos es un cuadro cerrado ahí está y vamos a tejer todos los espacios con cuadros abiertos aquí tengo el primero número 2 ahí está 2 4 6 8 y estos dos van a ser 10 cuadros abiertos y el cuadro cerrado para terminar la vuelta 14 aquí está la vuelta esta de abajo es la número 14 aquí la empezamos los 10 cuadros abiertos y el último ahí está y empecé la número 15 le doy la vuelta al tejido y ahí está tejemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cuadros abiertos es la vuelta 15 y tejemos un cuadro cerrado para terminar la vuelta 15 la vuelta 15 y ahí está la vuelta 15 empezamos la número 16 16 y tejemos cuatro puntos deslizados 16 y aquí tenemos un cuadro cerrado 16 16 16 16 16 16 16 16 y vamos a tejer los demás espacios que tenemos que son dos cuatro seis ocho cuadros abiertos 16 y uno cerrado 16 y uno cerrado 16 y ya sería la última vuelta de repetición 16 16 18 18 19 19 19 20 20 Aquí está. Ya está terminada. Esa es la última vuelta, la número 16. Empezamos a contar de aquí como la número 1 en esta vuelta, pero como es la orilla, la hice en esta misma forma para que tenga combinación con esta para que se vea más la forma más completa. Esta es la 1, esta es la 2. Lo que quiero llegar es, esta es la misma que terminamos aquí, la número 16. La vuelta número 16 la vamos a repetir como la vuelta número 1. Después de la número 1, seguimos con la número 2. Ok, aquí ya están terminadas. Hice 4 secciones, 4 manzanas. Aquí está. Aquí está la número 16 y la número 1. La número 1 es igual que esta, solamente que con espacios abiertos. Aquí está, solamente la 16 y la 1 es la misma. Y a la 2 usted ya la tiene como, como hacerla. Ahí está, está muy bonita esta orilla. Solamente terminé con la vuelta, la número 16. Aquí la hice, solamente que toda, con puntos altos, la vuelta cerrada. Ahí está, para que tenga la misma vista las dos orillas. Aquí está, aquí están ya. Tengo más cosas de manzanas. Las voy a ir haciendo. Ahí está. Aquí la tiene. Si se le hace un poquito largo, le puede quitar aquí unos cuatro puntos para que se vea más. A mí me gusta, así como está, tiene, llama la atención la forma de la manzana. Para mí está preciosa, pero el gusto de cada persona, ahí la tiene. Espero que le guste, la aplique en cualquier tela que tenga. También lo puede hacer en cualquier color, depende de la combinación que quiera tener. Aquí está, esto está precioso. Aquí la tiene. Gracias, saludos a todos. Un abrazo.